Ok muchachos, en esta oportunidad vamos a estudiar esta ecuación exponencial Vea que ya está muy fácil de resolver porque tenemos a ambos lados una sola potencia El problema es convertir este 8 Este 8 se puede descomponer Recordemos, para usar esta propiedad quiero llegar a lograr esto Que si tengo a igual elevado a la f de x igual a a elevado a la g de x O sea, dos funciones exponenciales con línea base Puedo igualar los exponentes Entonces, el 8 hay que descomponerlo, ¿por qué? Porque el 2 está en su máxima expresión 8 es mitad de 8, 4 Mitad de 4, 2 Mitad de 2, 1 Entonces 8 será expresado como el número que usé, 2 A la cantidad de veces que usé, a la 3 Entonces 2x a la 2 menos 2x igual 2 a la 3 Y vea que es sumamente fácil porque ahora podemos aplicar la propiedad anteriormente explicada Que va a quedar x a la 2 menos 2x igual 3 De donde esta ecuación que estamos en presencia aquí va a ser una ecuación cuadrática Y la ventaja de las ecuaciones cuadráticas es que se resuelven Con el apoyo de la calculadora siempre y cuando esté igualadas a 0 Entonces, de aquí nuestro valor de A va a ser 1 Nuestro valor de B va a ser menos 2 Y nuestro valor de C va a ser menos 3 Entonces, con el apoyo de la calculadora o haciéndolo a mano por el método de inspección Obtendríamos entonces que las soluciones son Una de x va a ser igual a 3 Y otra de x es igual a menos 1 Aquí no hay nada de cambio de sinos porque estamos resolviendo una ecuación Entonces las soluciones son 3 y menos 1 Que forman el conjunto solución Y otra de x va a ser igual a menos 1